Dios no rechaza oraciones alimento Nunca vi un justo sin desprestar o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Oh, bala, simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba No importará, tu alabanza le escuchará Dios va al frente abriendo caminos Llevando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cenar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Él te necesita Entender Entender Lo que Dios está hablando Oh, Señor Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer Es hora de vencer Es hora de vencer Ahora, iglesia Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Estás sufriendo, alaba No le importa, alaba Tu alabanza, Jesús Dios va al frente, abriendo caminos Quedando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y del día Levanta tus manos Su victoria llegó Comienza a cantar Alaba a Dios 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 Adiós, alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios Adiós